La lista la componen 18 jugadores, 19 jugadores. Reina, De Gea, Azpilicueta, ahora le explico, ahora explico el porqué 19 jugadores. Reina, De Gea, Azpilicueta, Piqué, Javi Martínez, Albiol, Jordi Alba, Alberto Moreno, Xavi Hernández, Citurraspe, Busquets, Pedro, Cazorla, Fábrega, Silva, Iniesta, Mata, Torres y De Lofeo. De Lofeo entra en esta convocatoria para completar la lista de 19. Como sabéis, no están en la lista de 30, pero queremos que esté aquí con nosotros durante toda esta semana. Solo hemos dado 19 jugadores por razones obvias. Es una lista difícil para nosotros porque ayer se jugó un partido y Madrid-Atlético. Y entonces ahí tenemos ocho potenciales jugadores que pueden estar en la lista, que se unirán a estos 18, con lo cual suman 26 jugadores. 18 de la lista más 8 de Madrid-Atlético. Suman 26 de los que nos descartaremos el día después del partido de Bolivia, de tres jugadores y dejaremos la lista en 23. ¿Por qué lo hacemos así? Pues por dos motivos principalmente. Uno, porque hasta el día 2 no debemos adquirir un compromiso, porque no sabemos el estado físico de todos. Y el día 2 es cuando tenemos que entregar la lista a la FIFA. Y por otro lado, como sabéis, ayer terminaron algunos con algún problema físico y queremos estar seguros de que sus condiciones físicas van a ser perfectas para afrontar el Mundial. Nos gustaría, eso es un deseo nuestro, que el día 2 todos aquellos que vayan a participar en la Copa del Mundo pudieran entrenar. Pudieran entrenar, quiere decir que estén en buenas condiciones. No nos gustaría acudir al primer partido porque el Mundial empieza en la primera fase, empieza en el primer partido y queremos que todos lleguemos en las mejores condiciones para ese partido que es fundamental contra Holanda del día 13 de junio. Esas son las razones que hemos considerado de no hacer una lista ahora definitiva de 23 porque correríamos el riesgo de no acertar y de cometer algunos errores y por eso hacemos una lista para el partido de Bolivia. Y de esos 26 jugadores que os decía, pues eliminaremos a 3 y dejaremos la lista en los 23 que nos obligan. Si hay alguna cuestión podéis preguntar y si no, terminamos.